Gracias por nuestro apoyo. Sus donaciones han sido muy útiles para el entrenamiento regular en nuestra cooperativa de profesoras de español, las cuales han formado una escuela muy exitosa para voluntarios y turistas. Ahora con sus soluciones también aprenderán a enseñar pecho. Hola. Gracias. 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 Thanks to your contributions, Alamaki has been able to provide capacity building programs for indigenous women, promoting technical skills and leadership. Gracias. 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 Gracias a la equipo de Ahomaki aquí en Corridor. La batalla de donaciones es como posible. Gracias por parte de todo el equipo de Ahomaki, pero sin sus donaciones no sería posible nuestro trabajo en Perú. ¡Estoy muy bien! Ahomaki empezó a 10 weavers y a few passionate folks con una idea. Ahora, trabajamos con 150 mujeres para empoderar con los que empiezan con los que tienen y conectar con los mercados de globales, para que puedan ganar un ingreso y transformar la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!